Bueno, con 6 bajas, eh. Con 6 bajas, eh. Que para Ram Beauty es mucho. Es mucho para Ram Beauty. Hicimos verga el tanque. Explotamos el tanque, señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Me falta uno. ¿Esto qué sería? A ver, ver detalles. Mata 10 enemigos. Falta uno. Recoge un arma personalizada. Mata 7 enemigos con un arma personalizada de tu armamento en partidas Battle Royale. Mata 3 enemigos con tiros a la cabeza en partidas Battle Royale. Queda entre los 3 mejores en partidas Battle Royale dos veces. Entre los 3 mejores. Conuncié como el culo en 3. Concieron. ¡Suscríbete! 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 Sí, me gusta tener dos granadas de conmoción. La mochila no aumenta el hitbox. Y voy a compartir un video... ¡Aquí está! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡No se veía! ¡No te veía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como esclavó el cabrón Enemie en sight. Un Hostile stealth Chopper inbound. Friendly Unutra-killer drone deployed. We're tied for the lead. Enemies down! We've lost the lead. Enemies up! Sniper! Contact with enemy. Enemy napalm has been deployed. Be careful. It's too close. Fight hard. Lost the lead. We've lost the lead. Bring it up, squad. I'm tied for the lead. We lost the lead. ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Suscríbete al enemigo!